El plan Viajar a Colombia para investigar sobre la situación política, social y económica que vive ese país Y qué es lo que ha hecho migrar a más de 6 millones de colombianos a buscar mejores condiciones de vida en Venezuela La idea, muy simple Revelar la realidad de las condiciones sociales, políticas y económicas que vive el pueblo colombiano Con la finalidad de descubrir si la economía de Colombia ofrece mejor calidad de vida a sus ciudadanos Y por ende, un mejor sistema económico, político y social Llegando al aeropuerto nos encontramos a Don Moisés Un ciudadano colombiano radicado en Venezuela que trabaja en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía Quien nos contó Bueno, usted que viene de Cúcuta Usted que vive aquí en Venezuela Y allá el rico menoscaba al pobre Allá el rico menoscaba al pobre Por el pobre por el piso Y te digo que todavía allá en esos pueblos de provincia, todavía la gente compra automáticamente Una cebolla Compro un poquito de arroz y tiene que llevarlo así Y no es Venezuela, la ciudad de Lidia, un país no puede comprar un litro de acero Se puede comprar una bolsita de arroz Se puede comprar una cierta cantidad de yuca Lo que se va a comer al día Para pagar gasolina, electricidad Lo único más factible que hay aquí en Venezuela Los servicios, los servicios, ¿cómo se llama? Básicos Básicos, que es la luz, el agua Es lo más ahorrado Es regalado Es regalado Si en este país lo aumentan con esa vaina en este país Si se pone difícil ¿Vuelve? Ahorita por lo menos los colombianos la tienen difícil para vivir Mira, al punto de ver el sistema de bonanza Que hay oreja Pero olvídate, no es una mantequilla Vuelve otra vez A subir el precio del petróleo Y regresamos a lo que estábamos viviendo hace tres años Volvemos a ser otra vez el mejor país del continente Mejor país del mundo Bueno, amigo, una pregunta ¿Cuánto es la tasa de salida hacia Bogotá? ¿Cuánto es? Ya viene incluido en el boleto Salir yo de Caracas, Bogotá Es gratis porque no tengo que pagarle Nada a ustedes Nada a ustedes, pues Está bien, listo Gracias, amigo Cuando nos vayamos a Caracas Tenemos que pagar un impuesto ¿Cuánto es el impuesto? Aproximadamente están siempre teniendo El suceso varía dependiendo del dólar Por lo menos ahí de entrada Inmediatamente de entrada Llegando a Colombia Nos dicen que para salir del país Cada persona tiene que pagar casi 50 dólares Solamente por impuesto de salida del país Cuando en Venezuela ni siquiera se paga Se paga esos impuestos El impuesto es muy pequeño No es significativo Sobre todo, solamente se cobran En los primeros tres meses del año fiscal Hola, buen día ¿Cómo está? Bien, señor Para salir, ¿eh? Placa 0.78 Teguete para el 0 ¿Qué es para el conductor? Que está muy bien Ok, gracias 0.78 Ah, mira, Placa Aquí está el nuestro Ah, bueno, está bien No lo esperaba Bueno, vamos a montarnos Acá va a pasar la compañía No Si uno quiere comprar un carro de este 90 a 100, vale 90 a 100 millones de pesos Sí 100 millones me valió el cupo Ajá Y el carro valió 40 millones Son 140 De eso yo di 50 millones en En efectivo Y me prestaron Un banco me prestó 90 millones Para el cupo Exacto A esos 90 millones Tengo que volverles como 180 millones O sea, el 100% de interés O sea, que a usted No le están vendiendo el taxi Sino el derecho a trabajar Sí Un carro particular Usted no tiene la libertad De ponerle un cartel Que diga taxi Ah, no No puede No puede Usted ahí trabajaría a escondida Un poco Es como digamos uno Pirata Está pirateando Se llama Pirateando Sí No, pues yo eso Quería mudarme acá a Bogotá Y quiero pues comprar un taxi Y una camioneta La camioneta para mí Y el taxi para ponerlo a trabajar Y digamos Yo te puedo vender el taxi Te puede salir amarillo Pero no te van a dar los distintivos Sí Del Ministerio de Transporte Entiendo Entonces no vas a poder trabajar Y un policía te puede meter en problemas Claro Policía de tránsito O sea, puede estar preso y todo Claro Es mejor que tengas el tipo de policía Ok ¿Sabes que en Venezuela Si tú tienes El carrito que tú tengas Le pones taxi aquí Y puedes trabajar tranquilamente Sí Ok El Y el Chevy taxi élite Que es ya el cobalt Ajá Bien, muy bonito El taxi está en 43 millones Claro, 43 millones Ahí tengo que calcularle como 100 de cupo Más o menos Ok O sea que para usted ser taxista Tiene que pagarle al estado Más de 30 mil dólares por un cupo ¿A quién le paga? ¿Al estado? Al estado Nosotros O sea, fuimos directamente A un centro comercial A ver si eso era real A comprar un taxi Nos conseguimos con una realidad De que O sea, te prestaban el dinero tal cual Para comprar el carro Intereses sobre interés Pero además Nos confirmaban el tema del cupo Y nos dijeron que si nosotros no teníamos los 90 o 100 millones de pesos O sea que es más de 30 mil dólares Para poder comprar el cupo Al Ministerio de Transporte no podíamos rodar, circular o trabajar libremente ¿Qué carros se compran ustedes con 145 millones de pesos? Un corte segundo aquí en Colombia en 109 millones Un Audi Un Audi Un Audi Sí, claro Un Toyota De los que utilizan los políticos ¿Por qué sale así tan caro cuando es taxi? Porque aquí hubo un reglamento de los cupos Hubo un gobierno que se inventó los cupos ¿Cuál gobierno fue ese? Se inventó los cupos Ese fue el gobierno de Gaviria César Gaviria César Gaviria Diario El Tiempo de Bogotá Jueves 12 de enero del año 2017 Voy a buscar hacer una negociación Con una casa de cambio En Bolívares Habíamos hablado de que tenía 100 mil Pero que él me iba a conseguir más Para yo llevar más Para yo llevar más 100 mil tiene Me dijo que había Que habían por ahí varios Que de repente podía llevar varios millones 110 mil Y si pudo conseguirme los millones Me dijo que me iba a conseguir varios millones Que estaban por ahí Si pudo conseguirme losrillos Cuidado Moje Quiero que no se vayan Quiero que no se vayan Quiero que no se vayan Que si vayan Y que ven Que si vayan Las razones Y que si vayan ¿Por qué tienes cinco seguros ya? Porque aquí viene que contra terceros, contra actual, seguro obligatorio, seguro contra todo riesgo y el impuesto. Hemos visto que el pueblo colombiano es explotado por el gobierno como tal. Es decir, el tema de los altos costos de impuestos, altos costos en los servicios. Imagínense, nomás el seguro contra todo riesgo mensualmente son 170 mil pesos. 170 mil pesos mensuales. De un solo seguro. De un solo seguro. Como muchos factores multidimensionales que hacen que, digamos, que Colombia no sea un país competitivo, que no sea un país que le brinde a la población el bienestar y la calidad de vida. ¿Cuánto es el precio anual? El del seguro obligatorio son 300, 400 mil pesos. Como 150 dólares, más o menos. Y el de los otros son como de 300 dólares. La población negra se estableció principalmente en las costas y litorales de Colombia. Y el poder político en Colombia se desarrolló en Bogotá. Entonces, principalmente Bogotá es una región andina, ¿sí? De mestizos y blancos. Sin contar repuesto, exacto, sin contar gasolina, sin contar todo, porque la gasolina acá es una de las más caras del mundo. Una pregunta, ¿cómo está el galón de gasolina? 7,980, casi 8 mil pesos. Sí, claro. Y para llenarlo así completo, completo, ¿cuánto te cuesta? 100 mil pesos. Vale 990 mil pesos. O sea, llenar una mula, una gandola, como nosotros le decimos ayer, una gandola o un camión, cuesta un millón de pesos. Sí. Ser taxista en Colombia es como la síntesis de lo que está viviendo el ciudadano colombiano en general. Es decir, refleja lo que está siendo explotado el ciudadano colombiano por su propio estado, por su propio gobierno. En Venezuela pasa que el presidente de la república regala un taxi o ha regalado decenas, centenas de taxis. O sea, y no tienes que pagarle un cupo al estado venezolano para ejercer la profesión. El estado venezolano no explota a sus ciudadanos para poder ejercer el derecho al trabajo. Más bien se lo garantiza y se lo promueve. Incluso se le protege, como no sucede allá. Más bien se lo garantiza y se lo garantiza. Hay dos buses que entran de Cúcuta a San Antonio, hay dos buses urbano y hay una viejita con un calasto y como 50 nietos. Y todo el mundo va y compra San Antonio y tiene severos supermercados aquí en Cúcuta, en Bucaramanga. Y todo sucedió por el gobierno venezolano. Con el tema del contrabando, en los municipios fronterizos lo que existe es una total desidia por parte del Estado de la protección de los ciudadanos. El norte de Santander era una de las poblaciones de Colombia que tenía la más alta tasa de empleo del país. Y luego cuando se cierra la frontera inmediatamente pasan a ser con mayor desempleo en todo el país. ¿Por qué? Porque sus ciudadanos vivían estrictamente del contrabando. Del contrabando de gasolina, del contrabando de víveres, del contrabando incluso de nuestro papel moneda. ¿Por qué? Porque no tienen apoyo del gobierno colombiano. Entonces si no tienes oportunidades de estudiar, si no tienes oportunidades de formarte, no puedes salir a un mercado laboral competitivo. El que tiene el dinero tiene acceso a la justicia, a los derechos básicos, al agua, a todo eso. El kilo de carne de re molida, ¿cuánto está? El kilo le vale 10.200, el kilo molida. 10.200 pesos. Si tiene 50.000 pesos, se le dan 45.000 boleros. Ah, pero me da menos. Sí, el de 100 se paga 9 y el de 50 se paga 10. Así que para bistec, el kilo está a 13.990 para bistec. 13.990 para bistec, el kilo. El kilo, no es. Ok. Cuando va a ir a comer carne, va a comer. ¿Cuándo no? Cuando no toca huevo. Huevo. En un determinado momento nos empezamos a dar cuenta que vivimos, nosotros le pusimos un término, que era la colombianización de la economía venezolana. Es decir, llevar el precio y el estilo de vida que viven los colombianos a Venezuela, que tenía una economía completamente protegida, apoyada por el Estado venezolano. O sea, de altos costos de los servicios, eso no se ha dado, pero sí de altos costos de las medicinas y de altos costos de los alimentos. Claro, porque el uno a uno, o sea, un kilo de leche en Colombia cuesta 16.000 pesos. Entonces, al uno a uno, un kilo de leche en Venezuela tendría que costar 16.000 bolívares. No, 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 no. 9.800 sale este. ¿Y cuál es el peso? Sí, señor. Esto es de 450 gramos en 11.350. 11.350, casi un kilo, ¿no? Don Justo, un empleado de clase media, al año gana 60 millones de pesos. Don Luis Carlos, banquero, el hombre más rico de Colombia, al año gana 3,7 billones de pesos. ¿Cómo va la situación colombiana o qué tal ahorita? Primero, bueno, por lo que les contaba de la reforma tributaria, que aumentó el IVA, que es un impuesto que pagamos todos los colombianos. Gracias a la reforma tributaria, el impuesto sobre inversiones de portafolio se redujo del 33% al 14%. Es decir, que los pocos que ganan su dinero con la especulación, ahora serán más ricos. Simplemente que estamos en un sistema capitalista, claramente. Y como sistema capitalista somos un país que estamos intentando sobrevivir. El salario mínimo no alcanza realmente. Y el incremento que se hizo fue del 7%. ¿7% fue lo mismo? ¿Tú sabías que en Venezuela habían aumentado 50% del salario este lunes? Yo vivía vivienda pagó 400 mil. ¿Como cuánto paga usted de lunes, más o menos? ¿Y de lunes? ¿100 mil mensuales? ¿Y de agua cuánto paga mensuales? 89, 70, depende. O sea, que se gasta más o menos como, ¿cuánto? Casi 300 en servicios. Sí, como 330 cuento, depende. O sea, comerse una chuleta es un lujo, comerse un bistec de reno. Sí, que es un lujo. Todo eso sí, ya. Don Luis Carlos y el presidente disfrutan de una langosta en uno de sus almuerzos de negocios. Langosta por la cual ya no tendrán que pagar IVA. Y en cambio, don Justo ahora deberá pagar un nuevo impuesto al consumo del 8% por el almuerzo corriente. En realidad la canasta básica, la canasta familiar, los productos básicos para una persona promedio, aumentaron el precio y en realidad el aumento salarial, que fue el 7%, no alcanza para cubrir lo que aumentó los productos básicos. O sea, un huevo que conseguías en 300 pesos, ahorita está en 500 pesos. En realidad no alcanza aumento de transporte, aumento de educación. El Instituto para la Economía Social hizo un balance sobre el alza en los precios de los alimentos aquí en la capital. Aunque no hay desabastecimiento, por lo menos aquí en Bogotá los costos han aumentado un 13% en promedio. Los alimentos que registran mayor alza son Aoyama dulce de 45%, repollo 34%, cebolla cabezona roja 33%, cebolla larga 32%, papaya melona 32%, al igual que pernil de pollo. El Instituto para la Economía Social advierte que la situación no puede cambiar si el paro continúa. Que Colombia sea uno de los países con mayor desigualdad social en el mundo, porque Colombia es un país muy desigual. Mi mayor preocupación es la salud de mi mamá. Cada semana tengo que pagar mucho dinero en medicamentos, por eso el sueldo ya no me alcanza. Pero yo sé que el precio de los medicamentos va a bajar. Soy Andrea Gómez y tengo una razón para creer. Partido Liberal Colombiano, para que vivas mejor. Fuimos testigos del drama de colombianos y venezolanos con problemas de salud. ¿Y la salud aquí en Colombia es cara? Sí, la salud en Colombia aquí está. Y no es tan buena que digamos, para lo cara que es, no es para nada buena. ¿Usted va ahí solo le formulan acetaminopeno o algo así, eso de resto no? El otro no. ¿Y el otro? El de la TICA está como en 3.600. El de la LITROP 8.600. El ministro de Salud asegura que la política de control de precios de los medicamentos es como un juego del gato y el ratón, porque cuando pillan a las farmacéuticas, éstas cambian los productos por otros más costosos. Cifras preliminares del Ministerio de Salud indican que una cápsula de Lomitapida aquí cuesta 4.011.428 pesos. En Noruega y en Canadá vale 2.1 y 2.3 millones de pesos por cápsula. Para el Ministerio de Salud el precio no es normal y raya con el abuso. Por eso piensan controlarlo junto con 560 medicamentos para cáncer, artritis, hepatitis y otras enfermedades. Esta semana tenemos en oferta el Rexona Clínico, le saco un 30% de su cuenta por su vista. ¿Quedan 12.700 pesos? 12.700. Lo que pasa es que la gente en Colombia tiene naturalizado los altos costos de los servicios, los altos costos de los productos alimenticios, los altos costos de la medicina, de la salud, de la educación, etc. Y en Venezuela no. Meter toda la economía colombiana dentro del sistema venezolano por supuesto iba a alcanzar un gran impacto y un gran rechazo por parte de los venezolanos que es lo que estamos viviendo. Tenemos a una Colombia engañada pensando que está viviendo mejor que en Venezuela y tenemos a una Venezuela pensando que se le están golpeando sus derechos cuando realmente el Estado venezolano está buscando todas las formas de protegerlo de todo el sector privado que es el que quiere realmente golpearlo, que quiere realmente hacer creer una gran estafa a todo el pueblo venezolano. Y ya ahoritica en este momento, en este instante ya le toca a uno coger y con el que uno le alcanzaba con los 300, ahora le toca llevar por ahí 380, 390 mil. Yo estoy con 90 mil y alcanza prácticamente casi para el mes en transporte. ¿Cómo está el transporte en Colombia? Muy mal. ¿El Transmilenio qué tal? ¿Está bien? ¿Se sienten contentos con que le hayan subido? Los manifestantes protestaron contra el incremento de 200 pesos en la tarifa de Transmilenio. ¿Qué? 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 Que Transmilenio según dicen moviliza 2.500.000 personas al día, es decir un poco más del 30% de los bogotanos. Y si tenemos en cuenta que la mayoría de personas usa Transmilenio mínimo dos veces al día, pues ya no serían 5.000 sino 10.000 milloncitos de pesos. Esto sería 14.300 salarios mínimos mensuales, es decir lo que un bogotano tardaría 1.200 años en ganarse. Mientras tanto los operadores del sistema o por decirlo así, los verdaderos dueños reciben el 95% de los ingresos. Con gases lacrimógenos y chorros de agua, el ESMAD intentó disolver la protesta. Además, 32 personas fueron trasladadas por las autoridades. No nos parece justo porque vamos a traer sus fichados, vamos a maltratar, no se pegan. Le suben súper poquito al salario mínimo para subirle mucho a los transportes entonces. No es justo lo que están haciendo con la ciudadanía, que les ponen un pasaje exageradamente, 2.200. ¿Tú crees que es justo el aumento del pasaje del Transmilenio? Si el sistema mejorara, sí sería justo, pero el sistema sigue igual. Entonces, por lo tanto, o sea, sí, sí, se justificarían pagar 2.000 pesos siempre y cuando el sistema tuviera mejores cantidad de buses, mejor atención. Entonces, pienso que sí sería bueno si suben el precio, pero siempre y cuando la calidad del servicio mejor. ¿Y cómo está funcionando el transporte público? ¿Qué tal? ¿Más o menos? ¿Bien o mal? Este sí, está remorado. Por lo menos el tema de los bogotanos, o sea, se les está subiendo el tema del transporte público, similar al metro de Caracas, pero ya es superficial. O sea, ya los operadores son privados, no recibe directamente el Estado beneficio del cobro del sistema a los ciudadanos colombianos. En este caso se les cobra mucho más. El ciudadano colombiano tiene que invertir a veces 40, 50% de su salario para poderse movilizar. O sea, estudiar y trabajar en Colombia es una gran tragedia. ¿Por qué? Porque entonces tienes que pagar más pasajes y tienes que pagarle más pasajes a empresas privadas. Básicamente al mes más o menos, ¿cuánto gastas? Como 180 mil, 200 mil más o menos. O sea, que al mes se puede gastar la mitad del salario en transporte. De la casa y de la casa, de la casa, de la casa y de la casa, de la casa y de la casa, de la casa y de la casa nomás. Y te ayudas vendiendo poncasitos. Claro que sí. ¿Puedo verlas? ¿Esta no es la empresa? Ah. Es una empresa, se llama Sue Bakery. Porque es que la subida y el transporte nos tienen muy fregados. Deben esperar hasta una hora para poder abordar un bus. ¿Sabían ustedes que lo que ustedes pagan por un 3 milenio ida y vuelta en Venezuela hace 150 viajes ida y vuelta? No, oye, el transporte ahorita cae en Colombia es a una mierda. Bueno, nosotros tenemos que madrugar y esperar 7, 8 buses para podernos montar. Estamos cansados de que nos suban el 3 milenio, sabiendo que la gente de Soacha tiene que pagar 6 mil pesos. Pronto el caos se convirtió en vandalismo. Varios buses alimentadores resultaron afectados por piedras que fueron lanzadas por manifestantes. El ESMAD tuvo que dispersarlos con bombas de aturdimiento y gases lacrimógenos. Lo que un colombiano paga ida y vuelta en Transmilenio equivale a dos años ida y vuelta en el metro de Caracas. Entonces ahí está la gran diferencia. El Estado venezolano protege a sus ciudadanos para que puedan disfrutar y gozar de los bienes y servicios esenciales. Y el Estado colombiano lo que hace es explotarlos y sacarle el máximo jugo para luego brindárselo a los dueños de esos medios, en este caso a los medios de transporte. Es absurdo, esta reforma tributaria es completamente regresiva. Es que lo que son gabelas y exenciones para los poderosos y los que hacen lobby en este Congreso, para eso sí. Y los ciudadanos de a pie, que lo único que tienen es ustedes, porque los ciudadanos los eligen a ustedes, ahí sí no hay quien los defienda, porque no hay ni lobby, ni mermelada, ni plata por medio. Habían ciertos productos que tenían impuesto en Colombia, pero ahora la mayoría de productos que consumen las familias colombianas, digamos jabón, por ejemplo productos de aseo, de alimento, ahora los huevos le pusieron también el IVA, la leche, yogur. Cosas que antes no tenían IVA y ahora se le está cobrando el IVA. Es muy lógico porque es un consumo diario. Es decir, en Colombia se subió el IVA del 16 al 19% y todos aquellos alimentos que no tenían impuestos, inmediatamente los pasaron para que pagasen impuestos, mientras que en Venezuela el IVA en general es del 12%. En Colombia a los más ricos les cobraban antes el 34% de impuestos sobre la renta. Hoy en día les bajaron el cobro de impuestos sobre la renta al 14%. Es decir, quieren hacer crecer económicamente a los más poderosos. La corrupción estatal que hay en Colombia que es altísima. La muerte de una niña el día anterior obligó al cierre de un hogar comunitario del ICBF en el barrio La Gaitana de Sur. No hay buena distribución de la justicia, es decir, no se castiga ese tipo de actos de corrupción. ¿Cuánto gana un congresista? Un congresista está ganando ahorita actualmente 30 millones de pesos, eso es casi lo que ganó un jugador de fútbol. Los precios pues van de 382 millones de pesos en adelante. 382 millones de pesos en adelante. ¿Queda pagando qué, condominios o...? Costo de administración. Costo de administración. El promedio está común de 200 mil pesos por ejemplo para estos pequeñitos. 200 mil pesos. Sí. No, 100 mil dólares, 130 mil dólares aproximadamente. Eso es el valor. Gracias. María José, hable con la muchacha, diga de teteo ni teta porque mamá no tiene pametitita. Mire como tengo hambre, señorita. En Colombia suben el salario mínimo 7%, mientras que en Venezuela lo suben 50, 60%. Entonces vemos que el Estado colombiano explota a todos sus ciudadanos, mientras que el Estado venezolano protege a todos sus ciudadanos de aquel mal que le está causando incluso todo el sector privado a los ciudadanos comunes. ¿Es solamente en Bancolombia que se están viendo los despidos? En estos momentos tengo conocimiento de Bancolombia, la vivienda, han llamado bastante. Son despidos injustificados. Nadie, y sobre todo lo más antiguo. No le dicen nada, sino simplemente está despedido y coja sus cosas y váyase. Qué lástima. Van a ver en estos momentos unos recortes de planta, de más de 30%. Claro que el salario mínimo está muy por debajo de las capacidades adquisitivas en la canasta familiar básica. Es decir, con salario mínimo una familia trabajadora solo puede conseguir la mitad de la canasta familiar. Y que es carísimo. Aquí hay también una vivienda. Ya usted así compra en el sur un apartamento o algo, en casi 200 millones un apartamento. Y en hora gris. Yo por lo menos me metí en la deuda de este carro. Este carro me saca a mí con intereses y estoy como en 230 millones. Un millón ochocientos mil pesos el semestre. ¿Y esos son cuántos salarios mínimos más o menos? Un dos, como tres. Tres. Es decir, el que tiene el dinero tiene acceso a la justicia, a los derechos básicos, al agua, a todo eso. El propio Danes reconoce que la mitad de los trabajadores en Colombia que están informalizados están por debajo del salario mínimo. O sea que la situación es todavía más dramática. ¿El IVA en cuánto quedó? 19%. Está tenaz. Está tenaz. Golpea bastante la economía del país. Son decisiones que en una primera lectura pueden ser impopulares, pero está por detrás el interés más grande de la nación. El impuesto, digamos, para los vehículos subió casi 200 mil pesos. El SOAT también. ¿Ese es anual o es el mensual? El SOAT es anual. Al subir el precio en el mercado, aumenta también el costo del almuerzo ejecutivo o el popular corrientazo. El almuerzo corriente vale 6 mil, hay de 12 mil hasta 15 mil. Los más afectados en esto son los restaurantes. ¿Cuánto, por lo menos cuánto llevamos nosotros ahí? Hay un agosto de como de 8 mil, 104, como 8 mil, 500. O sea que la carrera nos ha costado como 10 mil más o menos. Pero hay 12 hasta allá. ¿Y con 12 mil pesos usted almuerza acá? Sí, almuerzo bien. Al almuerzo uno, digamos, si no almuerzo a la sala, vale por ahí 6, 7 mil, vale la fuerza. En Colombia el salario mínimo lo determina la mesa de concertación en el mes de diciembre entre las centrales obreras, empresarios y gobierno. No ha habido mayores acuerdos, en el 80% de las veces no ha habido acuerdos. Es una concentración de la riqueza y un aumento de la pobreza por la vía de una sobreexplotación del trabajo enorme. El salario mínimo, muy poquito. No me alcanza ni para 3 días, 5 días. Por la cuestión de los servicios, los impuestos, el transmilenio, los transportes, todo sube. Todo inmediatamente en diciembre, en el primero de enero sube. Dicen que el petróleo está barato, la gasolina no ha bajado. Rebuscándonos precios porque se ha aumentado mucho la canasta familiar. 400, 500 mil pesos. ¿En cenal de mercado? Sí, para 5 personas. 4.9% de los menores padece de nutrición por bajo peso, seguido por región atlántica con 4.7% y la orinoquía con 3.6%. Para cambiarme de 50 mil bolívares, ¿cuánto necesito? Aquí se consigue de todo, ¿no? De todo. Hasta gente, si uno necesita gente, la consigue. Hombres, mujeres. Lo que usted quiera. Y por aquí, por esta zona, hay mucha indigencia también. Sí. Lo ahorita la gana de allá arriba. Sí, indigencia, prostitución, de todo. ¿En la noche es que hay más? ¿O de día también? De día también, de día también hay prostitución. El barrio Santa Fe es la zona de tolerancia más grande del país. Los uniformados acordonaron un área situada entre las calles 24 y 19 y la avenida Caracas y la carrera 18B. Hay promociones que ponen en la noche de hoy. Miren, vamos para la media. Se les dejaron un cuarto más del tiempo. Miren aquí, vamos. Yo quiero que sea la campaña no soy un único buen director para el show. Por todo el mundo Sí, al darse cuenta que estábamos grabando, claro, toca salir entonces rápido de aquí, pero es inseguro. Es que esto aquí son por mafias. Son mafias. Y aquí todo es radiado. Todo es radiado, independientemente de que esté la policía. Sí, aquí está la policía, eso aquí hay policías comprados. Comprados. O sea, esto funciona en la isla mafia. Sí, es la mafia de Santa Fe. Mafia de Santa Fe. Mafia de Santa Fe. Una niña rescatada dentro de una casa de lenocinio y otra en un mega expendio de drogas hacen parte del grupo de 44 menores de edad que al término de la operación en el barrio Santa Fe. Los cerca de 2000 efectivos de la policía tenían tres objetivos, drogas, armas y el rescate de niños en situación de vulnerabilidad. Una menor de 12 años fue rescatada en este expendio de drogas. Ella fue la primera de los más de 40 menores que quedaron a disposición del bienestar familiar. En Colombia, entonces, vemos que la oportunidad que le da el Estado a esos ciudadanos que están vulnerables, que no tuvieron derecho al estudio, que no tuvieron derecho a la formación, a la capacitación técnica, lo que hacen es abrir grandes zonas de tolerancia, que significa grandes zonas de tolerancia a la prostitución, a las drogas, al alcohol, a prostitución de menores, porque son zonas tolerantes. Mientras que en Venezuela se promueve la educación universitaria gratuita, en Colombia se promueven las grandes zonas de tolerancia en los diferentes departamentos de todo el país colombiano, para que la gente pueda ejercer la prostitución, la venta de drogas, la prostitución de menores de forma tranquila y protegida por la policía y grandes mafias que hacen vida dentro de esos espacios en los diferentes departamentos de Colombia. Y ahorita, ¿sabes qué? Yo estos días vine y vi que estaba Cúcuta otra vez, que está como llena de indigentes otra vez y el hogadito. Todo esto es donde la gente vive, mi amigo. ¿Harina cómo está el kilo? ¿Harina? 5 a 2,800, la de pasán y harina pan a 3.000. Harina pan a 3.000. ¿A cómo está esta leche? Esta vale 9.000. ¿9.000 pesos? Sí, señor. 9.000. ¿Y la otra? ¿La Campiña? Lo mismo. ¿Igual? ¿La de Mercala 9? 9.000. No, en Alejandría. ¿Y si están llegando los productos ahí otra vez, no? Sí. ¿Algo llega? Algo llega, sí. Hay harina pan, arepasano, arepa nieve. Hay areparepa también. Sí, sí, es aquí. Aquí se consigue lo que sea, hombres, mujeres, niños. Quienquiera lo consigue aquí. Drogas, como esos documentos falsos. Cúcuta es como... Está como entre el cielo y el infierno, ¿no? Sí. Es una mezcla. Es una mezcla del cielo y el infierno. Eso es lo que viene ocurriendo. O sea, en Colombia una de las cosas que nosotros nos dimos, o sea, que fue algo sumamente duro, fue en Colombia se vienen abriendo grandes zonas de tolerancia para que la gente pueda prostituirse, vender drogas, para que la gente pueda ejercer algún tipo de actividad económica para poder subsistir y sobrevivir dentro del sistema colombiano. Por eso se lanzan al contrabando, por eso se lanzan al narcotráfico, al paramilitarismo, al sicariato, y a una gran cantidad de miserias que son las que han traído a vivir a más de 6 millones de colombianos en el territorio venezolano. Entonces es el gobierno colombiano el que realmente no presta las condiciones y garantías para que su pueblo pueda desarrollarse en paz. Pero todos los medios de comunicación en Colombia quieren hacer pensar y ver que en Venezuela están extremadamente mal, que no es así, para hacer pensar a todos sus ciudadanos o para hacer vivir a todos sus ciudadanos una gran estafa, que es todo lo que le están aplicando en este momento. Una gran cantidad de injusticia. Una gran cantidad de injusticia. Durante los venezolanos no entienden que allá es un regalo todo. A ver, cuánto te falta ahí de gasolina. Esos 3 cuartos de tanques son como 40 litros más o menos que te faltan No, más o menos Menos 30 litros más o menos Como 10 galones 10 galones, no, eso te los regalan Te los regalan, ¿no? Te los regalan, en serio, te los regalan Te lo juro, te los regalan Acá los alcancinos Pago 2.700.000 mensualmente Y esta bien ha estado duro Y yo estoy atrasado en dos cotas Y acá antes me lo iban a quitar el carro Me quitan el carro y pierden todo Le quitan el carro y pierden el dinero Total Oye, es duro, hermano De verdad, mire, yo estoy impresionado El tema de ser taxista acá, pues Oye, parte de los riesgos que corren en la calle Pero es... O sea, es caro, hermano, ser taxista en Colombia Mira, hermano, lo que usted necesita en Venezuela Para ser taxista Es que tenga un carro Miren, muchas gracias Y bueno, ¿cuánto es la carrera? Sí, acá ese es... Serían 11.000 11.000 pesos ¿Listo? Listo Muchas gracias Bueno, ojalá algún día mejore la solución aquí Ojalá que llegue la solución Y ojalá, le digo yo, ojalá Que algún día llegue un Chávez aquí Que te algo... Gracias por ver el video.